Querida y se puede ver, aquí andamos los amigos de la calle Cantaron una canción muy romanticona Dice más o menos así, viejita pero muy bonito Vámonos Aquí en mi corazón tu manda, y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias En mí será la vera dueña, la dueña de mi corazón Si espían a los de la calle Tú tienes muchas cosas buenas, y en mí despiertan las pasiones Me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias De mí será la vera dueña, la dueña de mi corazón